El Consejo de Medellín también reconoció el trabajo de la Di Mayor en sus 70 años. Siete décadas de historia para hacer del fútbol una práctica más allá del deporte, formadora de generaciones. El Consejo de Medellín reconoció a la Di Mayor por sus 70 años de trayectoria. Esto lo recibimos de verdad con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucha responsabilidad. En el evento se tocaron temas de actualidad. Nosotros somos un voto en la elección del técnico de la Legión Colombia. Tuvimos comité de la federación hace dos días, lo manifestamos. Vamos a empezar ya en la consecución del técnico. Yo espero que para enero Colombia tenga nuevo técnico en la elección colombiana. También se hicieron anuncios. Le he pedido a todos los alcaldes del país donde tenemos estadios, hombre, a la radio no hay que cobrarle. Podemos hacer un canje por publicidad, por campañas cívicas. Esa es la función para que podamos volver a transmitir en directo en todos los estadios del país la radio. El objetivo de Vélez García es mejorar las estructuras y el enfoque de marketing para tener espectáculos de talla internacional en el fútbol colombiano.